Hey amigos, estamos aquí en el día de acción de gracias, hoy es el día de Thanksgiving, hoy es un día para dar gracias. ¿Y saben qué? Yo quiero dar las gracias a Flash LA porque me han traído una belleza desde El Salvador. Ustedes saben que contamos con maravillosos volcanes, ríos majestuosos, no lo estoy diciendo en la oración de la bandera, simplemente que en El Salvador contamos con mucha belleza. Y hasta aquí me han traído la belleza, esa belleza hecha mujer. Eva por nombre, Mayra Muñoz, hoy estaremos íntimamente con esta guapura de mujer. Pero esto no es todo, sabremos todas sus intimidades, lo que nunca ha contado y lo que nunca hemos visto de ella. Todo esto y mucho más, íntimamente con Mayra. ¿En dónde? En Flash LA. Bienvenidos nuevamente a tu programa de Flash LA, en este día muy especial donde tenemos que dar muchas gracias y lo repito, gracias programa Flash LA por traerme este monumento de El Salvador, esta belleza, esta mujer que ha cautivado a todos los ángeles y más allá de nuestras fronteras. Por favor, se damos con un fuerte aplauso al orgullo, la belleza hecha mujer, Mayra Muñoz. Me encantó eso de monumento hecho mujer, eh, gracias. No sé, pero lo improvisado es lo mejor y lo primero que a mí me da la mente. Que haya sido otra cosa más pícara, pero no. Sente, vámonos, sente, vámonos, sente, vámonos, ¿qué? Muchísimas gracias. Quiero, primero te voy a quemar. A esta mujer la he persiguido por cielo y tierra, la he buscado hasta debajo de las piedras, me ha cancelado varias veces, pero yo entiendo que esta mujer pasa muy ocupada y un monumento así, claro que todo mundo se la tiene que pelear. Pero Mayra, gracias por haber aceptado esta invitación y más que hoy es Día de Acción de Gracias. Primera pregunta obligatoria, ¿a quién o por qué tienes que dar gracias este día? Bueno, de verdad que sí, hoy es el Día de Acción de Gracias. Y por cierto, ya me contaron que es tu cumpleaños, eh. ¡Ya, ya! ¡Cumplo! No, no se dice, no se dice. No, no, no. Un abrazo a David to me. For you. No, y realmente yo lo primero que le tengo que dar gracias es a Diosito, a mi mamá, a mi papá, porque siempre me están apoyando toda mi familia. Y de verdad que sí quiero también darle gracias a todo mi público, a toda mi gente que no se ha olvidado de mí, que en el foro de Univisión siguen ahí. Por cierto, estuvimos cumpliendo, también en enero, estuvimos cumpliendo dos años con el foro y quiero mandarle un beso muy grande a toda mi gente por seguirme apoyando, porque yo sigo adelante, sigo luchando muy fuerte y nada, nos seguimos abriendo las puertas y que va a haber Mayra para un buen rato, la verdad, eh. Antes que se nos olvide, dinos dónde podemos contactarte, ese foro o cualquier información para que podamos ser tus amigos. Tú sabes que ahora la tecnología está a la vuelta de la esquina, está Twitter, Facebook y todas esas cosas que, etcétera, etcétera. Así que, ¿dónde podemos ser tus amigos? Ah, bueno, claro que sí. Bueno, en univision.com nomás se meten como foro de Mayra Muñoz, en Uniclave. Tengo una página web que es MayraMuñoz.com, Facebook MayraMuñoz, MySpace, www.myspace.com, la diagonal MayraMuñoz17, y ahí me van a encontrar, y ya. Pero explícanos, la ñ no existe en inglés, se escribe MayraMuñoz. ¿O qué? MayraMuñoz, hace que ni modo, aquí me convertí en Muñoz. Pero te imaginas, en español tenemos una letra más que en inglés, la ñ, ¿verdad? Ajá, la ñ, correcto, imagínate qué bello. No, y el español, súper difícil de controlar, y la verdad es que qué bueno que esa fue mi primera lengua, pero sí. Claro que sí. Bueno, no puedo continuar esta entrevista sin saber cuál fue el parteaguas de tu vida, para allá, para acá, nuestra belleza latina. Eso te abrió las puertas del mundo. Todos estábamos sufriendo. Quiero confesar que yo fui tu fan número uno. ¡Qué linda! Como salvadoreño, veía las banderas y toda la cosa. Y más que, tú no sabes, pero ahora lo voy a confesar también. Yo te conocí antes de nuestra vida latina. Yo fui al concurso de Miss El Salvador. Yo te vi, yo te vi. Estabas ahí arriba, pero saliste en la finalista. Yo tenía la revista, yo la miraba y toda la cuestión. Pero vamos a hablar ahorita de nuestra belleza latina. ¿Qué te hizo a ti ir a hacer esas líneas, madrugar y decir, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Nuestra belleza latina fue un giro que definitivamente, valga la redundancia, definió mi vida. Porque yo no iba a ir. Mi familia, mi papá más que todo, estaba ya diciéndome que eso no iba a pasar, que yo nunca iba a llegar a mi meta, que la gente que llegaba ahí era porque cosas malas hacía y etcétera. Entonces, pues ya me había empezado él a convencer y yo ya estaba empezando a tomar mi plan B. Iba yo a ir a estudiar diseño de interiores. Y nada, las audiciones fueron un sábado. El viernes en la noche le estaba yo diciendo a mis amigas, nos vamos a ir a las audiciones, levántese temprano y las quiero aquí temprano, etcétera. Y fue eso, que es lo que siempre he amado, es lo que yo siempre había querido. Y que estuviera ahí tan a mi alcance y no ir, dije, no, tan tontita sería yo de no haber ido. Tú has escuchado la frase ya muy quemada. La oportunidad llega una vez en la vida y una vez se arrepiente. Porque yo también, yo tengo muchas cosas de arrepentirme, pero como yo, de acción de gracias, tú darías gracias a Univision por ese programa y por esa plataforma, porque conociste tantas personas, porque yo soy seguidor de nuestra barrieta latina. Y cuando dije, una salvadoreña, ¡ah! Porque la vez que aquí, pues los salvadoreños no estamos muy en televisión, lamentablemente. Sí, como te fijas en los Miss Universos y en todo eso, como que no nos destacamos por tener una reina en Miss Universos. Entonces, era algo también que yo quería, que yo venía diciéndole a mi mamá y a mi familia, venía diciendo, nosotros necesitamos una salvadoreña. Una salvadoreña que demuestre que habemos gente bella, porque somos muy lindos por dentro, pero también que la belleza no solo está en los volcanes, como tú dijiste, no solo está en los ríos, no solo está en... En belleza naturales. En belleza naturales que tenemos allá, a montón, sino que también tenemos mujeres bellas, mujeres altas, mujeres delgadas, mujeres de todos los colores, chaparritas también, para los que me encantan los chaparritos. Y a veces que bien dicen que... El veneno se rompe... No, pero bien dicen que el veneno más fuerte viene en frasco pequeño. ¡Muchachos! Claro que sí. Así que, no, de verdad que eso era un sueño para mí, poder representar a mi país en un evento tan grande como ese. Y mira, se me dio. ¿Qué crees tú que fue el punto para que dijera a Osmel, eres bella, firma aquí? ¡Uy! Y eso fue también, yo creo que un momento donde... Cada chica se vuelve loca, porque enfrentar un jurado en cualquier etapa, y más en ese tiempo, ha de ser difícil, ¿verdad? Pero quiero que me cuentes qué sentiste cuando dijo Osmel, y cuando estaba enfrente a la Miss Universo y todo eso, porque... Y una jovencita, porque él es muy jovencita, y eso hace dos o tres años atrás, ¿verdad? Estaba más jovencita. Quiero que nos digas esa emoción, que lo compartas, porque con solo acordarme... ¡Ay! Yo me vuelvo loco. Y gracias, Diosito, por poner este monumento frente a mí. Estamos aquí en Flash. ¡Ele! ¡Uh! Hola, amigos, mi nombre es Santiago Calderón, de la Cruz Azul salvadoreña, y quiero felicitar con mucho cariño a mi amigo Hugo Donis por encontrarse celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades para Flash LA.